Hola, soy Mariano, ¿vos vas a entrar a la casa? No, no, no. Chicos, pongo otra... A mi casa vas a entrar. Pongo otra nota y seguimos con el debate. ¿Qué pasa? El tema que el tucu charla con Alex, también es traído, digamos, al presente por el lado de Juan Cruz. La diferencia que tuvo con el tucu no es menor. Si bien le pidió disculpas y después charlaba en otro día, para Juan Cruz sigue todavía rondando la idea de que hay algo del tucu que no le cierra. Por el lado de Juan Cruz, tampoco cierra tanto lo que se ha hecho con el tucu. Escuchemos la otra parte, porque esto hoy puede repercutir en los votos. Vamos. Es muy bueno, pero también es muy inteligente. ¿Sí? Muy inteligente. ¿Y se autocontrola? A mí es mejor yo me di cuenta y me lo hice a propósito. ¿Sabes, güey, cómo te puede caer de acá? ¿Por qué? Y después va a salir de allí. Es un juego, ¿no? La Poco nos estamos dando cuenta de que, capaz que no es tan genuino como me parece, como que siempre es que ya los problemas. ¿Te acordás de que entró el line a la pieza? Yo como no quiero hablar y se fue. Pero después se sienta aquí, la raiva surera. Nosotros dentro de todo pudimos contestar con los chicos, dentro de todo alguna vez dijimos las cosas frontales, como que ni nunca. ¿Y la diferencia que él lo ha indicado de frente? ¿La caballina, la caballina, la caballina, la caballina, la caballina, la caballina, la caballina. Y trató de lavarse la mano. Pero ¿cómo puede ser que las dos peleas fuertes que tuvo, las tuvo con alguien de nuestro grupo, güey? Yo ayer capaz pensaba, y empezaba a frayar, ponen una placa, me toca la salvación, una placa de Victoria, Jorge, no sé, y Nachi. Es el momento. Yo no sé si me hago tanta traición eso. Hay que ver, hay que ver qué juego de la gente afuera y que tranquilo se queda bueno. Bueno, por eso mismo. Porque alguna vez las traiciones se vieron mal. ¿Se vieron mal? No. Mira, Mariana y la gana. Ve para llegar a la final. Dos traiciones de la puta banda. Pero bueno, si es tan fuerte como dicen, ahí está, mano a mano. Interesante la posibilidad que analiza Juan Cruz. Dice que en esta instancia del juego, él evalúa el recorrido del Tucu. Y dice, las únicas dos peleas fuertes que tuvo, las tuvo con gente de su mismo grupo. Primero dato a tener en cuenta. Y dice Juan Cruz, si a mí me tocara la salvación y tuviese a tres en placa, y tira ejemplo muy puntual, Nachi, Vicky y el Tucu, no sé si no es el momento. Yo leo, no sé si no es el momento de dejarlo al Tucu en placa y ver qué pasa. Claro, de borrarlo. Está buenísimo. Y Mario agrega, Mariana llegó a la final y Pepa estuvo entre los cuatro. Con lo cual, siempre esto de que hay que tener cuidado con el calladito. No, y además desterrando la idea de una traición. Porque Juan Cruz, esto no será traición. No, está diciendo que si la gente que traicionó llegó a lejos. No, es que no sé si la lectura es la gente que traicionó llegó a lejos. En el juego no es traición, es juego. Está bien visto, se refiere a la actitud de Pepa. Pero adentro de la casa está visto como eso. Pero a quién le importa adentro. Yo sé que es un juego y lo entiendo, pero adentro de la casa cuando lo vivís... Está bien, pero el que vota está afuera. Eso. Por eso Marianela ganó y por eso Pepa llegó a la final. Porque la gente no lo ve como traición. La gente dice, qué bueno la que le hizo. Adentro está mal visto. Mario está recordando que se revaloriza la traición. Está todo bien, no se revaloriza. Claro, que no te lo hace pagar el voto telefónico. Tal cual, tal cual. Entonces le hace ver de otra manera, Jorge. Con lo cual, Juan Cruz bien entiende que es bueno sacarlo lo antes posible. Claro, lo habilita de alguna manera a que lo haga. Le dice, yo te van. Igualmente lo vamos con esa, yo te van. En todas las notas lo estamos viendo a Juan Cruz tratando de defenderse como puede. Tratando de mandar abajo del cañón a cualquiera. Porque sabe que corre riesgo. Y no es buena una placa con Juan Cruz. Si le tocaría a Victoria, si le tocaría a Nachi. Que ya saben, por estar expuestos... Juan Cruz corre riesgo porque sabe que en la nominación multitudinaria quedó mano a mano con Emilia como los dos menos votados. Todos saben que es flojito. Depende de un hilo. Los montoneros se ven cuatro. Es el momento que se va. Se ven cuatro en la final. Ellos se ven cuatro en la final. Nadie discute a Mario y a Gualquiria. Entonces, entre ellos digo. Entre ellos, estoy segura que lo ven así. Entonces los otros están queriendo esos dos lugares que quedan. Claro, hay dos lugares. ¿Para quién son? Entonces los de Francia ni se plantean qué pasa con Nachi, Vicky, Ormela o Agustín. No se plantea qué pasa entre ellos. Sí, y hay otro escenario que los montonegros cuando sueñan con una final con cuatro montonegros en la final. Hay un escenario que no están evaluando y que es posible. Que es tres de los montonegros y uno del otro grupo. Y los votos se repartan. Y guarda, porque a voto positivo, la gente que siga a los montonegros vota dividido tres. Y la gente que siga al otro grupo vota al único si se siga por la final. Guarda. Sí, Mariel.